La Iglesia del régimen sandinista secuestró este jueves y viernes a los sacerdotes nicaragüenses Ulises Vega, Edgar Sacasa, Jairo Pravia y Víctor Godoy, todos pertenecientes a la diócesis de Matagalpa. Hasta el cierre de esta edición, los religiosos fueron trasladados con paradero desconocido, de acuerdo a información confirmada por fuentes de la Iglesia Católica. Ulises Vega es el vicario judicial y Edgar Sacasa el vicario pastoral de la diócesis de Matagalpa, ambos a cargo de esta sede diocesana que quedó acéfala por la detención y destierro del obispo Rolando Álvarez. Jairo Pravia y Víctor Morales pertenecen a la parroquia Inmaculada Concepción de María de Sébaco. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, advirtió este viernes 2 de agosto que el clero de la diócesis de Matagalpa amaneció en su sobra, con parroquias asediadas por la policía en los municipios de Sébaco y Ciudad Darío. Una semana atrás, el régimen impuso seminario por cárcel al sacerdote Frutos Constantino Valle Salmerón, administrador ad omnia de la diócesis de Estelí, quien fue arrestado e interrogado el viernes 26 de julio de 2024. El secuestro del sacerdote Salmerón ocurrió horas después que oficiales de la policía le notificaran que no estaba autorizada la ordenación sacerdotal de tres diáconos prevista para el sábado 27 de julio. El sacerdote tiene 79 años de edad y 50 de sacerdocio. Fue nombrado administrador ad omnia de la diócesis de Estelí con atribuciones similares a la de un obispo, tras el destierro de Monseñor Rolando Álvarez, administrador apostólico de esa sede diosesana. Marta Patricia Molina advirtió este viernes que la dictadura tiene planeado seguir secuestrando, expulsando y desterrando sacerdotes. Lee los detalles en nuestro sitio web confidencial.digital